Dos jóvenes guerreros, Erick de Dinamarca y Erick de Hungría, salieron un día en busca del país llamado Audinshiken, llanura maravillosa ubicada al oriente, más allá de la India, donde el clima es maravilloso y reina la quietud, el placer y el lujo, caminaron largamente. Caminaron largamente, hasta que se encontraron con un río que impedía pasar libremente. Tenían que atravesar un puente, pero al otro costado se encontraba un dragón impresionante que resguardaba el lugar. Erick de Noruega vaciló, pero Erick de Dinamarca, Planeó su espada y atacó al dragón sin pensarlo. La espantosa bestia estuvo a punto de incinerarlo con los ardientes disparos de fuego que lanzaba inclemente. Erick de Noruega, apenado, dio la media vuelta y regresó a su palacio. Cuando Erick de Dinamarca atravesó, pudo observar una hermosa llanura. Y en medio de ella, un castillo que se elevaba en los aires, de cuya base bajaba una escalera por la cual subió. Y esta lo dirigió hasta una torre, donde encontró todo lo que un hombre pudiese desear. Vinos, manjares, exquisitos aromas, muebles lujosos. Pero el único problema era que nadie lo habitaba, así que desolado decidió regresar a su tierra. Tiempo después, Erick de Dinamarca visitó Noruega. Y dijo que lo que había aparecido a un dragón no había sido sino la entrada del Audin Shiker, que se trataba solo de un espejismo. Y comentó lo que había pasado. Repitió que cuando ingresó, vio un castillo elevándose por el cual ingresó a una torre. La gente quedó maravillada. Y tiempo después, se dieron cuenta que en efecto, Erick habría sufrido un espejismo. Pues la gente consideró que lo que él había pensado que era el Audin Shiker, no era sino ese espejismo producto de un extraño encantamiento. Pues aquel que visitaba el paraíso de Inshiker nunca volvía de él. Eso significaba, pues, que lo que Erick había visto era solo aquello que parecía un castillo en el aire. Es que, incluso ante la misma realidad, cada uno de nosotros, vemos en gran medida lo que queremos ver. Así como todos los jueces y así, voy a usar la alc.\ Ouarkí, vamos a dejar una slammed en las estrukturas que hacía un peito. Aquellas grandes ochI rio, han pascao en estaedly en el aire. Pero qué parecía haltaba, que memoryaba y obviИra, hacía un accidente y en el aire. Porque el cajera otra mismo. ¡Vaiuri! La cuarta con ver el ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. les presentaremos a continuación un cuento más, una pieza con esto nos despedimos gracias por su atención gracias a todo el equipo que se encuentra gracias a mis compañeros también, esperamos que esté siendo desagrado el cuento que les presentamos fue un cuento vikingo ahora les presentaremos un cuento de la época medieval un cuento inglés esperamos que sea desagrado encontrarán como personajes a uno de ellos que es muy popular que es Merlín, bueno una visión diferente de Merlín no necesariamente el mago pero sí probablemente un proveniente de los druidas sí cuando vórtige usurpador del trono de Bretaña intentó construir un enorme castillo en el centro de sus dominios reunió a un grupo de trabajadores estos trabajaban a marchas forzadas durante el día construyendo enormes castillos pero nada valía porque por la noche los enormes muros se venían abajo vórtigen reunió a sus negromantes y astrónomos y les preguntó el motivo estos le recomendaron hacer un sacrificio de sangre para ello era indispensable que encontrara un niño de padre no humano y lo degollara en las inmediaciones del futuro castillo así que ordenó buscarlo y encontraron a un niño llamado Merlín que era el resultado de la unión de una mujer y un demonio cuando lo llevaron al castillo el rey antes que degollarlo quedó impresionado con sus dotes proféticas y le preguntó cuál era el motivo de la maldición que pesaba sobre el castillo el niño le respondió es necesario que cabe en un profundo pozo en el lugar que tú elegiste para instalar tu trono entonces te diré cuál es el motivo y así lo hicieron cavaron con un pozo profundo donde encontraron un estanque y dentro del estanque un arca de piedra en el interior se encontraban zarzados en una brutal batalla que hacía temblar las entrañas de la tierra dos dragones uno blanco y otro rojo cuando los liberaron los dragones continuaron la batalla en el cielo el blanco cargó con la vida del rojo luego se marchó volando vórtigen preguntó qué significaba eso y el niño dijo eso significa que tarde o temprano llegará otro guerrero que acabará con el trono de vórtigen y con su rey y entonces los britanos serán vencidos hicieron caso omiso del comentario del chico pero tiempo después así fue de vórtigen Después llegó un hombre llamado Uther, otro maestro de la guerra, atacó el castillo y el imperio por varios blancos, su ataque fue sanguinario, los gritos no alcanzaban a escucharse con el silencio que predominaba de la muerte por todas partes, niños, mujeres y guerreros padecían inclementes aquel tormento, el rey Vórtige apreciaba aquella inclemencia y veía su enorme castillo caer incendiado y bajo él. Tal como lo había descrito el niño, Vórtige, el rey bretano, pereció. Es que cuando un rey durante su batalla no piensa en la altura de las montañas y en el infinito, su nombre difícilmente puede elevarse y rebasar el tiempo más allá de su insignificante muerte. ¡Hey! 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 Gracias por ver el video. 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 Esperamos que continúen con nosotros este cuento. Realmente es muy corto. Una vez me dijo alguien, en efecto, algo así. Estoy dispuesto a escuchar otro cuento, pero me dijo, ¿cuánto dura? Entonces, traté de ser muy concreto y le dije que duraban tres minutos y duraron diez. Por fortuna se esperó dormido, pero se esperó. Muy bien, muchas gracias, con el siguiente cuento nos despedimos. Un hombre sumamente rico, un buen día, decidió incluir en su séquito a un rap soda que se dedicara a componer y cantar himnos y alabanzas en honor a su persona. Así que envió a sus criados, así que envió a sus criados a buscar al juglar, más famoso de toda la región. Y cuando lo encontraron, se dieron cuenta que era un hombre sumamente independiente, que no estaba dispuesto a trabajar para nadie. Se le informaron al hombre rico, que en inconforme, decidió ir a buscarlo el mismo. Cuando estuvo frente al juglar, se dio cuenta de que en efecto era un hombre muy independiente, pero que además se encontraba en una situación de franca necesidad. Aprovechándose de ello, sacó una bolsa llena de oro y le dijo, si te doy esta bolsa llena de oro, ¿aceptaría servirme? El juglar le respondió, si tú me dieras esa bolsa llena de oro, eso para ti que tienes tanto, sería una limosna. Y yo sabelo, no trabajo para nadie por limosnas. El hombre rico lo observó con detenimiento y le dijo, y si te diera el 10%, el 10% de todo lo que poseo, si aceptarías, ¿verdad? Si tú me dieras el 10% de todo lo que posees, eso sería un trato bastante desproporcionado e injusto, ¿no lo crees? Y yo ante tales condiciones de desigualdad, no acepto trabajar para nadie. Curioso, el hombre rico nuevamente lo miró y dijo, y si te diera el 50%, el 50% de todo lo que poseo, ¿qué dices? Ahora sí aceptas, ¿verdad? El 50% de todo lo que poseo. El juglar le respondió, no lo entiendes, si tú me dieras el 50% de todo lo que posees, eso para mí sería demasiado. Pero, tú y yo estaríamos en igualdad de condiciones, y yo no tendría necesidad de servirte. El hombre rico furioso, le dijo, y si te diera todo, todo lo que poseo, desde donde estás parado hasta donde puedes ver a la redonda, incluso aquello de allá y esto de acá, todo esto me pertenece, todo esto sería tuyo si aceptas servirme, ¿qué dices ahora? El juglar le respondió, con tanto, yo no tendría necesidad ni de servirte a ti, ni de servirle a nadie como tú. El hombre rico nunca pudo entender, que no todo se puede comprar, y mucho menos, mucho menos aquello que más vale. El juglar le respondió, con tanto, yo no tendría necesidad ni de servirte a ti, 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 ni de servirte a ti. El juglar le respondió, con tanto, yo no tendría necesidad ni de servirte a ti, ni de servirte a ti, ni de servirte a ti. Muchas gracias, gracias, muy amables. No, no suena así, muchas felicidades, quisiera primero presentar a todo el equipo, su nombre. Hans. ¿Ese es el nombre artístico o el nombre real? El nombre real. Ok, por acá tenemos a… Alberto. Ok, Alberto, y acá… Guillermo. Muy bien, Guillermo, y por supuesto a Manuelito, que ya todos lo conocemos. Un aplauso, por favor, para ellos, que de verdad, pues nos han hecho vibrar, nos han hecho… Ya me pusieron la carne de gallina, Nick, yo no sé tú. Aquí tienen mucha audiencia, no sé si se puede hacer un paneo, tienen bastante gente muy sorprendida, están muy al pendiente. ¿Les gustó? Sí. Sí. Ay, no los escuchamos, ¿les gustó? Sí. ¿Nos pueden platicar un poquito acerca de los instrumentos? Por favor. Ok, ¿cómo se llama y cómo suena? Mira, esta es una adaptación de lo que es música medieval con instrumentos de África Occidental. Sí, esta es una batería de unos tambores llamados dundunes, sí, y este es un dundún mayor, que es la base percutiva más grave en la que lleva el tiempo, más allá la gaita y las flautas. Básicamente es una fusión para establecer lo que es la música medieval. Muy bien, por acá tenemos… Bueno, tengo una backpipe, una gaita, una flauta barroca y una dulce, es lo que hacemos, una fusión de música, música fusión medieval y tocamos chanais y cosas así. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos flautas? Las notas, alemán y dulces. Bueno, son… es que no soy músico, ¿no? Ah, no es cierto. Son diferentes notas, son diferentes digitaciones y son diferentes partes del mundo donde se toca. Y la gaita, ¿qué cuidados necesitan? Hace rato, mientras llegaste, la armaste, ¿cuáles son los cuidados? Bueno, ahora esta que traigo es escocesa, toco doodlesack, es alemana y española, varias gaitas, solo esta es armarla toda, afinarla y ya. ¿Cuánto tiempo te tardaste en aprender a tocar este instrumento? Desde los ocho años la toco. Ah, no, bueno, ya es un camino… Ok, es difícil, ¿es complicado aprender a tocar la gaita? Si te gusta, ¿no? Ok, ¿y por acá es complicado aprender a tocar los instrumentos? El dundun, pues algo… lo que pasa es que hay que llevar el tiempo de la canción, hay que llevar el tiempo de la música, de todo eso. Sí, nada más. Y los cuidados, pues nada más darle la atención necesaria para que suene, para que dé el sonido que se necesita. Ok, sí, 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 nos pudiesen tocar un poquito, un ejemplo de algún sonido básico a lo mejor. ¿Básico? Un solito. ¿Un solito mexicano? ¿Algo básico? ¿Quieren algo mexicano? Sí, a ver, sí, sí. Ah, no es cierto, no son mexicanos, todos son extranjeros, ve, nadie quiere mexicano, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ok, ¿me detienes? Sí. Ok, sí, 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 sí. ¡Cantando! ¿Por qué? ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Qué mexicano, qué mexicano! Hiciste al principio un movimiento, algo así como que la inflaste. Ah, sí. Primero tienes que poner aire aquí y luego follar, tocar. ¿Cuánto… más bien haces ejercicios de respiración o algo así para poder… Sale del corazón, ¿a poco no? Sí. Ok, cuéntanos cuánto tiempo llevan juntos, cuánto llevan tocando aquí en la banda. Llegamos a su medio hora. Ah, sí, la acaban de armar. Nos conocimos allá afuera, ¿no? No, tenemos apenas como dos meses acaso que conocimos a Manuel y nos invitó a participar en este proyecto. Ok, pero ustedes trabajando, participando… Yo con Hans tengo como… como 20 años de conocerlo más, es básicamente… Guillermo se acaba de integrar también, pero básicamente él y yo sí tenemos un rato juntos. Ok, y… ¿Y qué? Cuéntanos un poquito de tu… sí, de la vestimenta. ¿Tú la hiciste, la compraste? No, prácticamente todo esto, esto que ven aquí, lo hice yo, todo esto, se quiere. Ok, los escudos. ¿Qué significa? Puedes voltearte, por favor, ¿qué significa? Son runas vikingas. ¿Pero el significado? Se supone que es la piedra de Odín y son los grabados… estas letras… A ver, por acá. Estas letras vienen siendo un grabado para Odín, son las runas vikingas. Entonces… ay, perdón, un grabado para Odín, ¿de dónde viene el amor a los vikingos? Pues… lo traigo en la sangre, es así. Ok, pues Níkte, yo creo que un fuerte aplauso de nuevo, porque bien merecido que se lo tienen, nos hicieron… la verdad, gracias Manuel. Sí, nos impactaron, sí Manuel, muchísimas gracias. Una pregunta a Manuel. Ah, sí, este… Hola Manuel, qué voluntad va. No, pues Manuel ya, miembro de DGSTV. Ahí se me fue el sonido. Miembro de DGSTV y de DGST Radio. ¿Algunas palabras, Manuel, que puedas darnos? No, pues gracias, desde luego, por la invitación. Es para nosotros importante poder exponer en cualquiera de los foros, desde luego, siempre que sea de carácter cultural, es desde luego el alineamiento a lo que nosotros nos apegamos, el perfil del cual siempre buscamos formar parte. Y en este en particular, en este evento, pues a nosotros nos parece muy especial, tomando en cuenta los comentarios, desde luego, que hace la gente, sobre todo que la visita, creo que las exposiciones que se pueden hacer, los eventos de este carácter no tienen relevancia si no hay visitantes, y ellos son los que en dado momento le van dando, se puede decir, la trascendencia a dichas instituciones, pues estas no tendrían sentido sin ellos. Y bueno, a través de lo que he escuchado a lo largo de, ya el día de ayer, y cortamente el día de hoy, pues desde luego, eso es lo que nos va nutriendo y nos hace sentir mejor, desde luego, de formar parte de ello. Bueno, y además, desde luego, también en la misma televisora de GES, que para mí siempre es importante formar parte de ella, y desde luego, me siento muy contento poder realizar trabajo, sobre todo con mis amigos, mis compañeros amigos, y traerles algo a ustedes. ¿De dónde sacaste los cuentos? Los cuentos, bueno, los cuentos en realidad son cuentos que vienen de la oralitura de aquellos pueblos, hago siempre trabajo de adaptación, porque hay veces en las cuales, por ejemplo, en términos escénicos, no cuentan con elementos como para poder, vamos en este caso, apegarse a las características literarias, y que en dado momento puedan entusiasmar al público, pero independientemente del trabajo de adaptación, estos, sí, todos son de la oralitura de aquellos países, en particular de Inglaterra, y uno es un cuento irlandés. Bueno, aquí me gustaría que, si pudieran tocar solitos estos instrumentos, ¿se puede? ¿Qué tal, eh? A ver, por acá. Guau, ritmazo, ¿a poco no? Pues bueno, a ver, Manuel. Tu tambor. Yo, Manuel estuve enseñándolo otra vez. Ese es un, en realidad también, bueno, tenemos acá otro instrumento, que es el derbaque, el derbaque en realidad es un instrumento, este en particular sería un tabla egipcia, porque bueno, pues está hecho en Egipto, pero en términos generales, perdón, con permiso. Pásale, pásale. Se llama derbaque, tombak, donbak o darbuka. Entonces, bueno, según la región de la que formé parte, este que traigo aquí, es conocido en términos generales como un tambor ceremonial en diversas regiones del mundo, pero en el caso del mundo árabe se conoce como daf, y es comúnmente utilizado para hacer la base de este. Este hace la base, mientras este va haciendo ya los solos, se va manejando de acuerdo a ello. Y bueno, el pandero también, pues este es un pandero que se llama pandero ric, que es un pandero árabe también, y bueno, cuyas características, ustedes lo pueden ver, está un poquito tosco, ¿no? O será que la mano ya de ella es muy pequeña, ¿qué será? No sé, pero bueno, es un pandero, insisto, un poco más tosco, es más pesado que los regulares, que los que podemos observar por lo común, y bueno, las sonajas también son más pesadas y el sonido que producen, desde luego es un poquito distinto. Tiene una característica pues para tocarlo, a lo mejor las piezas pues no lo requirieron como consecuencia, lo estuvimos utilizando nada más para algunos remates que eran en suelo, los pudieron escuchar ustedes como de fondo, y bueno, pues eso fue lo que fundamentalmente presentamos en cuanto a instrumentos el día de hoy. ¿Nos tocas un poquito, Manuel? Más o menos demos un ejemplo. Sí, pero ¿qué sonido tienen ustedes? ¿Cómo? Dijeron que las toque a ustedes. No, ay Manuel, ay Manuel, estamos en DGS TV, porque te ve, te ve aprendiendo. Bueno. ¿Ok? Sí. Bravo, Manuel, bravo. De hecho, ayer le estuvo enseñando un poquito a Mirel y no… Ah, perdón, el domingo. Y no fue tan sencillo, ¿verdad Mirel? No, es que, bueno, yo soy débil de las manos, de esta mano, entonces me costó mucho trabajo porque hay que hacer mucho muñequeo, entonces yo creo que todo es cuestión de práctica, la práctica es el maestro y bueno, Manuel definitivamente es un maestro en esto que hace. Y bueno, pues les recordamos que estamos transmitiendo en vivo para todas las secundarias técnicas, así que por favor, un saludo de parte de todo de DGS TV y de DGS Radio para las secundarias técnicas y por supuesto, un saludo también de parte de todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias también por estar pues viéndonos y disfrutando de esta, de esta música tan, tan padre. ¿Ya no van a tocar nada? No, no, ya concluimos. ¿Ya? No, no, ya no, fue una probadita. Muchas gracias, insisto por la invitación. Lo de mañana, justamente que me está diciendo por acá Susana, anuncia lo de mañana, pues mañana voy a salir temprano, ¿no? Les aviso de… No, iba a decir otra cosa, aquí me regañan. No, no digas Manuel. No, sí, sí, ya veo. No, mañana vamos a presentar también algo de danza tribal, La danza tribal es algo de tribal fusion, que consiste justamente en vincular algunas disciplinas dancísticas como el árabe, el hindú, algunos elementos de africano y de las tribus fundamentalmente de los Balcanes. Vamos a traer un par de bailarinas, hicimos una coreografía con ellas. Entonces vamos a presentarles algo de música con percusiones árabes y bueno, van a estar los cuentos, música, danza mañana. Entonces ojalá nos puedan apoyar, gracias a quienes se encuentran aquí, insisto, bueno, pues ahora no vemos el público que vimos ayer, pero bueno, es importante desde luego cuando hay un público atento, cautivo, es para nosotros como si hubiese una gran multitud. Probablemente también en los edificios nos estén viendo, se me ocurre. Un aplauso, un aplauso para todo nuestro público, gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Nick, muchas gracias por haber formado parte de este evento. Nada más volver a agradecer a la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal. Están escuchando De GES Radio, porque De GES Radio es tu radio, y también De GES TV. Te voy aprendiendo, así que no se despeguen, sigan con nosotros. Continuamos con más en vivo desde el Auditorio Nacional, por los 90 años de la Secretaría de Educación Pública. Bye. De GES Radio.